Voy a hacer todo lo que pueda para sacarte de aquí. Caiga quien caiga. Samuel nunca debió volver a este coraje. Nunca. Bienvenida, Narcobarby. Que comience la fiesta. La clave está en el entorno de Carla. Samuel sospecha de los dos. A mí tú no me vas a tumbar. No me lo perdonarías nunca. A mí me puedes contar lo que sea. Nosotros somos críos. Pero no sabemos ni lo que hacemos la mitad del tiempo. Esto no es una cuestión de bando. Sí que lo es. Al final la verdad siempre acaba saliendo la luz, ¿no? No me va a lo que hacemos el día. ¡Chico! Gracias por ver el video